Karol Gino se quedó callada y le cantó la tabla a una revista que le desfiguró su carita Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así Y yo me siento muy feliz y cómoda como me veo natural Es que se dieron garra con el photoshop ¿Será que el editor es amigo de Jailene? Luego de todo este boroló se filtraron las imágenes que iban a utilizar para la portada Sin embargo varios dicen que aún siguen teniendo mucho filtro porque ella no se ve así La bichota igual agradeció a la revista por tenerla en cuenta Pero sin pelos en la lengua se defendió A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto No hicieron nada al respecto Después no digan que no les avisaron Salgas a la calle siendo súper bichota Y que los demás aplaudan Pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí Es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas A pesar de los estereotipos de la sociedad Definitivamente Karol G es toda una bichota Y si antes me gustaba ahora me gusta el doble Por eso te amamos Karol G ¿Qué piensas de estas imágenes?